Bunker de Valvina Herrera, allí la vemos con la bandera de su partido. Evidentemente emocionada, genial. Hoy el PRD ha dado una muestra de elección, una muestra de civismo, una muestra de democracia, sobre todo una muestra de respeto entre nosotros. Y le digo a todos mis compañeros precandidatos a la presidencia de la república, tienen las puertas abiertas desde ya en nuestra campaña electoral de corazón y de conciencia. Por eso no le falta el respeto a nadie. Porque este partido lo que vale es la unidad, compañeros. Por eso teníamos tendencia hace más de una hora. Pero esperamos que el tribunal electoral de nuestro partido diera la información. ¿Y saben por qué? Porque yo por encima de ser candidata, soy la presidenta de este partido. Y eso está por encima de todo, compañero. Compañero Juan Carlos Navarro. Compañero Nito Cortizo. Y sobre todo a ti, Juan Carlos. Yo pasé la hoja. Yo sí he pasado la hoja. Y tienes las puertas abiertas. De corazón, de conciencia. Y de profundidad. Nito me dijo en un programa que el corazón era para las novias y para la familia. Y hoy te puedo decir, Nito, cuando las mujeres nos metemos en política, las mujeres cambiamos el rumbo de la política. Esa es la diferencia. Gracias.